Ok, pues que no la gente como estén, yo soy Devil Trigger y bueno gente, el día de hoy se me ven de este juego que es Uncanny Valley Bueno gente, este es un estilo de juego de terror pero hecho de pixeles y miren gente como dice, dice Cada acción que tu tomes en este juego o algo así, este, va a tomar diferentes caminos como estilo Life's Strange, la vida es extraña Y dice que para una mejor experiencia, por lo que tengo entendido en el Uncanny Valley, que no se que significa Multiples, así como tal vez, no se si multiples gameplays son recomendados, pero bueno gente, no importa Por lo que juega unos segundos este juego gente, si me saque de onda porque si como que tiene una maña así bien tétrica Pero pues vamos a comenzarle Ay mi gente, ahí más o menos me explica, no la avancé en si mucho gente, solamente vi que me aparecieron unos monos y Pues ahí me espanté, pero vamos a continuar con esto Ajá, a ver gente ahí está para disparar, déjenmelo prendo porque esto se me va Ok Y si gente, la verdad es que este juego está bien extraño, está medio fumado Porque es como, no sé, si quisieron casi casi plasmar salingil en pixeles o algo así Ey, yo soy el borracho de ahí, huy Eh, buenas noches Ok, vamos para allá gente Dice, ¿cómo llegué aquí? Sí, carnal, yo también te pregunto lo mismo Y aunque no lo crean gente, aquí me tardé ahora sí que un buen tramito de Este, de minutos para saber que teníamos que hacer y dije, no, ya me voy De hecho, cuando estaba jugando de noche gente, dije, no hombre De hecho, aquí fue gente, aquí fue Esto, esto se pone bueno gente Yo vivía cerca, yo Buenas noches ¿Por cuál corría? Ahí está Jeje, yo sé lo que le digo gente, corramos por acá, yo lo sé ¿What? Ay no, aguante Ok, yo pensé que no me iba a aparecer Uy, corre, carnalos un momento para alcanzar Uy, ay no, ay no Uy Ok, si me sacó algo ahí Es que yo creí gente, por ahí fue jugando Yo ya dije, no, ya me voy Este Yo pensé que no me iban a llegar del otro lado Y sí Este carnal como que tiene mucha finta de estar aquí borracho Ok, aquí sí ya no sé qué onda gente Hola Dice que Eso fue un sueño Pues no sé, carnalos No hay nadie Jeje Hola Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está Oh, ok Jeje Yo me la he Jeje Jeje No, aguante Jeje Uy Ahora sí como dice gente, me dice Volta a morir Un canibal Ok, o sea que este juego así se va a poner bien feo Y eso que son los pixelos gente Dice Yo Yo Ah, nos llamamos Tom ¿Y dónde está Jerry? Jeje Es que si no hago bromas gente me voy a espantar Jeje Digo, estoy teniendo una noche terrorífica De nuevo Y aparentemente yo Hablando conmigo mismo Grandioso Ah, ok Bueno, esos son los que hicieron el juego Ay Dios Ok Escuchen la música gente Ok, aquí si ya no sé ni qué debemos hacer gente Pero supongo que hay que esperar a que se terminen esas cosas O tal vez no Estamos en un juego todo tétrico gente Buenas noches ¿Qué haces? Ok Ok gente, no jugaremos esto mucho tiempo Buenas Dice hombre Hola Aquí no hay nada Ok, no, no hay nada Buenas gente Este Es como Silent Hill Pero de pixelitos Ok Eh, hoy voy a tratar de regresar Esos monstruos feos Dice Ese Homeless No sé qué significa gente Pero creo que No sé si sea como ese vagabundo Algo así Supongo Ok Ah Aquí ya no se ve tan tétrico Claro Casi me matan allá Dice qué Dice tú debes ser nuevo en la ciudad Claro ¿Quién es usted? Tom, ¿cierto? Mucho gusto ¿Qué onda Tom? Yo creo Vamos para el coche Eh Free Ring No sé qué es Pero algo así Dice Eso fue rápido Eh Nice to meet you too O sea Mucho gusto igualmente Ah Había gente en las clases de ingles No resulta de efecto ¿Me va a llevar o qué? Ah, ya Dice Así que ¿Qué? ¿Cómo trabajas? Supongo ¿Qué? 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 Monitoreándome Ok So O sea que Es un ascorrido Dentro de Algo Problemas Algo así ¿Dónde estamos? Ah no Aquí vamos Perdón Ok Bueno Con que no Volvamos a esa parte De entrecator Bien Vean gente Si comienza igual Que es el ingenio Me atacan a unos locos Luego llegamos a la estación De policías Ok Este es como Este es el Este es el principal No sé si como Cuarto Habitación No sé qué es Javal gente ¿Qué onda verdad? Ah Pero no es detrás de mí Ok Vamos ¿Hacia qué lado? ¿Para enfrente Para allá O por enfrente Para allá Ok Ah no puedo correr Ok Sígueme Ok Este es el elevador Principal Ok Ahí no No sirve Ya le primé Creo que con eso Tú puedes acceder Cada piso En este sector Tú necesitas ¿De qué? Hacer Un par de De rounds Arriba Así como Tal vez como un chequeo Así de que se den sus vueltitas Dice Solo para Satisfarcer a nuestro jefe Nada actualmente Pasa Sí jefe Vale Me encuentro monstruos Otro elevador Eso no sé qué es Todo el O sea Creo que el sector de abajo Este es uno de los Como Que era tight Gente No me acuerdo Pero supongo que Algo magia médico Los mejores empleados Tienen acceso Ok A eso No necesita Tu patrol No sé No sé qué es patrol Gente El patrón yo creo Ahí La puerta Adelante Todo Ok La casa de sustos O sea que aquí está la Ok Planea dejarme Solo Ah ok Este es tu Ah como tu Estación de trabajo Ok La seguridad Ah bueno La oficina de seguridad Sí 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 Se llama la onda que Traducir en esto Going shoulder Ok Ah que creo que Entra ahí después de él Ok Necesito un arma Viejo Esto es Hay un par De cámaras Como Puestas ahí En este lugar Pero Como yo dije Tú necesitas Hacer tus roundcitos Así que te des tus vueltitas Cada noche Ahora Ve a tu Habitación En el apartamento Bueno Como se puede decir gente En la construcción De tu apartamento Ah Y llega No sé si qué Y Ok Aquí estaban tus No sé qué cosa Ya se me están hortiando En la ingles gente Inmediatamente Correle para allá Déjame Solo Brother Te vas a morir Ok Para allá que hay No puedo atrapar en el escritorio Bueno brother Si me matan es tu culpa Bueno gente Si ya últimamente Como ya no había jugado Este Este tipo de juegos En inglés Y como que luego digo Eh Se me va muy gacho La onda gente Y ahora para dónde voy brother Bueno pero no supongo que No creo que se me ponga Más feo Como al principio Que si se me empezó aquí Como Una onda Bien Silent Hill Así bien padre Lo van a matar Creo que se durmió Como todo el jefazo Ok gente Bueno Para este tipo de juegos Gente Ahora si que El avanzar La primera parte Para que vean Cuanto tiempo me tomo Y ahorita vamos a estar aquí viendo Si no encontramos gente Vamos a dejar el gameplay Hasta aquí Porque si Luego este juego Me revuelve Bien gente Se me fueron 15 minutos Y nomás Pero bueno gente Ahora si les decía Que vamos a dejar el gameplay Hasta aquí Porque no se cae Que hacer gente Ahora veo porque Dice que se recomienda Bastantes Como no se si Gameplays Para jugar este juego Bueno gente Estaré investigando Bien bien Las palabras Que en el gameplay Para ver que querían decir Porque si hay algunas Que me fallan todavía Así que bueno gente Les agradezco que hayan visto Este gameplay Que realmente creo que duró Como 3 minutos Nos vemos en la próxima Bye Bye